Corre, corre, corre ¿Vamos? ¡Ah! ¡No, no, no! Esto es casa, hijo de... Bienvenidos al séptimo capítulo de la guía manca de oveja, perro ovejero y lobo y pato cabezón. ¡Claro que sí, hombre! Bueno, qué deciros, han pasado dos meses desde que subí el último capítulo y, hombre, ya me he dicho, mira, vamos a ponernos. Yo sé que no las tenía todas conmigo, pero ya iba tocando. Y, bueno, han sido unos meses un poco liosos, no he podido, tampoco he tenido muchas ganas, la verdad. Y, bueno, ya iba tocando y aquí estamos. A ver si me acuerdo de cómo se juega esto, si me acuerdo de jugar y comentar, que es importante. Y si la mente no me falla, nos tocaba un nivel de playa. ¿Puede ser este? Oye, por allí hay más camino, pero este no nos lo hemos hecho, ¿no? ¿O qué? Nivel 13, no superado. Pues sí, nos toca este. Así que, ¡vamos para allá! A ver si me acuerdo de cómo comentaba yo este juego, porque no me acuerdo. A ver, aquí recuerdo que decía, vale, estamos aquí, pongo un lobo y ahora empiezo a comentar. Veo tres buzones, veo ahí un lechugón, no sé si hay minas, no lo sé. Vemos al perro con dos ovejas, porque ya le van quedando poquitas. A la izquierda vemos una balsa, que supongo que nos llevará a, yo que sé, al barco aquel. Y a la derecha un campo de minas, una exclamación y poco más, yo que sé. ¡Vamos allá! Madre mía, cómo se pierde frescura a la hora de comentar. Espero que no me pase mucha factura. Yo, por si acaso, me disculpo de antemano. Ojo, la piedra ovejuna, de eso me acuerdo. Porque otra cosa no, pero memoria. Para recordar tonterías, vamos. El number one. Vale, pedir. Vale, de momento cocodrilo. No me gusta. Me recuerda a traumas del pasado. Vale, otra allí. Creo que con pirañas. ¿Y esto qué? Vale, esta parece que está más a mano, ¿no? ¿O qué? A ver, los botones. Vale, R1 para esto. Círculo, corro. Doble salto. Vale, ya está. ¿Qué? No te creo. ¿Un campo de minas? Tío. Y yo he dicho que esa era la fácil, ¿no? Madre mía. A ver. ¡Atención! Minas. Hombre, hubiese estado bien leerlo. Pero bueno. Cosas que pasan en este juego. Ay, 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 ay. Ay, que me resbalo. A ver, lo que yo no sé es si tengo que volver a pedir. Creo que no. Vale, eso está bien. Bueno, una catapulta con un ovejón de piedra. De momento no se me ocurre. Vale, vale, vale. Para que se la coma el cocodrilo, quizá. Pudiera ser, ¿no? Ok. Vamos a probar. A ver, me noto un poco frenético. Es lo que tiene llevar tanto tiempo sin grabar, ¿vale? Vale, la dejo ahí. Usamos. Menuda porquería. ¿Esto no se puede corregir o algo? Ha caído por aquí, ¿no? ¡Ay, que ven! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ven aquí, cabezón. ¡Yu-ju! ¡Yu-ju! ¿Hasta dónde llega? No lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo le doy a esto más potencia? Ah, vale, aquí, ¿no? Aquí. Ajustar. Vale, yo creo que... Es que he pegado un leñazo, ¿no? A ver, aquí. En la zona anaranjada. Tío, la piedra me encanta, ¿eh? Me encantaría tener una piedra dibujada así. ¿Vale? ¡Uh! Oye, pero no ha estado mal. No ha estado mal. Yo creo que con un poco de corrección... Más o menos aquí... Ahora me quedaré corto. ¿Pero qué haces? ¿Por qué te disparas, hombre? ¿Por qué? ¿Qué prisa tienes? Vale. ¿Lanzamos? ¡Au! ¡Yeah! ¡Soy una bestia! ¿Y ahora qué? ¿Puedo saltar encima? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Oye, ni tan mal, ¿eh? Para llevar dos meses parado... Ni tan mal. Vale, tenemos el... El ventilador. Que si mal no recuerdo, era para impulsarnos en la balsa. ¿Esto qué hace? Vale, plataforma para arriba. ¿Y por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué malévolo fin? Oye, la cámara gira. Sí, con los gatillos. R2, L2. Vale, ni tan mal. Vale, si caemos al agua es... ¡Gi! Lo sabemos todos. Vale, pero ¿quién se va a caer si soy una bestia? Lo que no es tan de bestia es lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué hago? Si salto ahí, estoy muerto. ¿O qué? ¡Ada, ya, 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 ya. ¡Yipi, yapa, ya! ¡Yipi, yipi, yapa! A ver, no me queda claro Si me puedo montar encima de la cajita A ver, cajita, cajita No, tío Es que tengo que intentarlo Si veo que caigo sobre la caja Y no pasa nada Pues entonces ya sé que tengo que hacer otra cosa Pero por ahora, hasta que no caiga no puedo Vale, 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 vale No te muevas, quieto No, aquí no era, ¿dónde era? Aquí Vale, oveja inflable Moneda de oro, eso es nuevo Y la lechuga, ven tirador Ven conmigo, ¿dónde era? Pero cógelo, desgraciado Vale Recuerdo que había un menú también de opciones Vale, este, este, ya está No hombre, no Vale, activar Para, para Vale Muy rico Y ahora que, ahora que hago Ok, eso En cuanto suelte Vale La oveja Ovejón Ven conmigo Mi fiel oveja pétrea Claro que sí, hombre Venga Ven aquí Vale La cogemos ¿Esto para qué? ¿Con qué fin malévolo? ¿Con qué malévolo fin? ¿Habrá que romperla? ¿O qué? Yo qué sé Yo estoy improvisando Vamos a ajustar esto un poco Para que no lo lance muy lejos Por ahí Por ahí Más o menos Soy una bestia No me digáis que no Oye Que vengo aquí Desentrenado Y por ahora Lo estoy clavando todo Vale Esto era el detector De minas Esto hacía un ruido Muy gracioso ¿No? A ver, a ver ¿Cómo es esto? Vale, vale Sí A ver No sé si es un ruido Gracioso Pero a mí me hace gracia Eh Tío Eh Para acá Vale Quieto 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 Parado Vale Supongo que la barra Nos indica Lo cerca que estamos ¿No? Sí Vale Oye ¿Dónde está Lo que ha caído? Ah Vale Vale Ahí está Ya lo veo Vale ¿Por qué hay un botón? Uh Para Para Venga Cógelo Muy rico Eso es la oveja inflable Vale ¿Por aquí hay un camino? ¿O no? No hay nada Sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Paramos Vale Eso abre Pero eso se cierra Uf Tiene pinta ¿No? Bueno Pues Se me ocurre Que la oveja inflable Nos puede venir De perlas Mira 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 que oveja De nariz Rosada ¿No? Vale Sí Está bien ¿No? Está bien Vale Vamos Para allá Quieto Parado ¿Vale? Eh 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 No No puedo No puedo Imposible Girar Hostia 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 Quieto Quieto Uh ¿Por dónde voy? A ver Voy a volver Quieto Quieto Parado Que no lo encuentro ¿Será por aquí? Es por aquí Es por aquí Que hijos de Belzebú Eh No No ¿Por aquí? No Te odio Quieto 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 Dios Es imposible Por aquí Es por aquí Dime que sí Uh Adiós El perro vejero Vale Coles Arbusto Madre mía Aquí no me ve ¿No? ¿O qué? No me fío Eh No me fío A ver No me ve 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 ¿Qué pone aquí? Tengo dos ovejas Que me llevo Cada 30 segundos Si hay una de más O una de menos Ataco todo lo que se encuentre En mi zona Ja 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 Perro ovejero Sam Vale Entonces Tiene dos ovejas Y cada 30 segundos Se las lleva Si o si Pero como falte una Lo ataca todo Bueno Y por atacar todo Supongo que se refiere Al Al arbusto Y a todo Lo que se mueva ¿No? Aquí viene Me ha visto Me ha visto No Me ha visto Uh No No me ha visto A ver Tío Pero si no Me he movido Que yo sepa Que yo sepa No me he movido Vale Esto Sube uno Y baja al otro Vale El problema Era que no estaba Agachado Vale Vale Ya está ¿Y ahora qué? Ahora no me puedo mover Porque me pega Seguro Vale 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 Hay que darle coba Con la Con la oveja inflable Pero cualquiera La coge En fin A ver Que hacemos Y vale Las deja ahí Las ovejas vienen Hay que se comen En el arbusto Hay que me dejan En pañales Me van a dejar En pañales Pero es que Si me muevo Me pega Adiós Ja 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 Ya no recordaba Como odiaba Este juego Entonces ¿Qué hago? Dios mío No lo pillo Esto Uff Esto me va a costar Adiós He perdido El matojo No puedo salir Ah sí Sí puedo Sí puedo Pero es que Me va a ver Tío No, no, no No puedo hacer nada Ah, que viene Vámonos 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 Oh El secretazo No te creo Muy rico Me pillo Hijo de Pe, pe, pe Bueno Pero por lo menos Tenemos el secretazo Que ya es algo Lo que yo no sé Si hay algo más allí ¿Habrá algo más? Creo que no, ¿no? No hay nada, ¿no? Creo que no Venga Es que no puedo girar más la cámara Ojalá pudiera Venga Espero Se va Investigo Parece que no, ¿no? No No hay nada Vale Oye Me he subido, ¿eh? No sé si esto es así Pero yo me he subido ¿Y ahora qué? Una balsa Esa balsa Es para robar la oveja Seguro Pero necesito La oveja inflable, ¿no? No tengo ni idea De lo que estoy haciendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Pirañudas Bueno Ni tan mal Lo que no sé Es para qué sirve La otra Barandilla esta Que sube La otra tabla ¿Para qué sirve? No lo entiendo Porque esta Si tiene Finalidad Que es para huir Pero yo supongo Que aquí Hay que huir Con la oveja Claro Te montas en la balsa Y llegas a la meta Aunque allí Hay un campo de minas También No entiendo nada A lo mejor Tengo que ir Yo que sé Vamos a ir Ay, ay, ay Vamos a ir A investigar ¿Para dónde es? No, hombre No te gires Cabezoncín A ver, para allá ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! Barco Barco piratón ¡Uh! Con cañones De nakazone ¿Por allí ¿Qué hay? No hay nada Vamos, gira Gira Vale, paramos aquí ¿Y esto qué? Campo de minas Playa desierta Hace mucho tiempo Diez piratas Enterraron Una moneda de oro En la arena Pensando Que se encontrarían Con un árbol De monedas Cuando salieran De la cárcel Oye, pues No era mala idea No era mala idea ¿Y esto es campo de minas O no? No me fío No me fío Un cipote ¡Adiós! Me dispara, ¿no? Me dispara seguro Seguro Segurísimo A ver Me voy a acercar A riesgo De que me pegue un tiro Porque si me ha disparado Con el cañón ¡El Oda! No, no ¡Eh, maldito bichejo mugriento! ¡Apártate de mi barca! ¡Qué hijo de fruta! ¡Nadie puede tocar mi barca! ¡He perdido mi oro! ¡Pero todavía tengo mi barca! ¡Sólo dejo que se acerquen A mi barca Las monedas de oro Contantes y sonantes Pero como no veo ninguna ¡Lárgate! ¡Qué hijo de fruta! Si me acerco Me pego un tiro, ¿no? ¡Ajá! ¡Adiós! Bueno, vale ¡No! Me ha mandado a tomar por culo Lo que yo no sé Si me puedo traer aquello De alguna manera Es que no lo sé, compadre A ver Piensa ¿Puedo hacer un camino? ¿Qué le pasa a mi mando? ¡Se vuelve loco! ¿Puedo hacer un camino de coliflores? Posiblemente Posiblemente A ver Voy a intentar Recuperar la La oveja inflable Aunque creo que no se puede Mi plan es Explotar No, a ver Mi plan es No, ahora esto está cerrado A que lo he bugueado Pero tengo la ¿Tengo la oveja? No la tengo ¡Qué hijos de fruta, tío! ¡Se ha bugueado! ¿Dónde está mi oveja? Bueno, he vuelto Al barco pirata Voy a seguir Investigando esto un poco Y luego ya vemos ¿Qué hacemos con la oveja? Porque este nivel Madre mía Va a tener Tela ¿Qué pone? Cárcel Dos botones Dos personas Y se abre la puerta Vale Uno aquí Y el otro Supongo que allá Vale ¿Y qué pasa? Con la oveja Con la oveja Con la oveja inflable También podría Yo creo que Aquí hay que llegar Ya con Con la oveja Como me meta No salgo Creo ¿O qué? ¿Eso qué es? ¿Otro detector De minas? ¿Para qué? A ver Supongo que puedo Que puedo salir Empujando esto ¿O qué? Vale Salir puedo ¿Pero para qué Querría nadie entrar? Esa es la pregunta ¿Para qué hay que Pulsar los dos botones? No lo entiendo ¿Para sacar la piedra? Creo que no ¿No? No lo entiendo ¿Eh? La piedra No tiene pinta De salir de aquí Entonces ¿Para qué Quiere nadie Entrar aquí? ¿Para qué Tengo que pulsar Los dos botones? No tengo Ni idea Como no Este aquí Y la moneda Pero es que Aunque esté Aunque esté La moneda ¿Para qué Quiero yo Entrar aquí? Lo único Que se me ocurre Es Que tenga Que lanzar La moneda Aquí Y que el cabezón De Sam Se meta Es lo único Vamos a buscar La moneda Que tiene que estar Por algún lado Eh, 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 eh Te pillé Vale, y esto ¿Qué hace? Otra vez Moneda de oro Moneda de oro Sin duda Esta vieja Moneda de oro Puede interesar A más de un pirata ¿Y qué pasa? No lo entiendo ¿Y por qué Tengo dos Buscadores? ¿Tendré que buscar más? A lo mejor Hay que hacer un camino Como de Coliflores Pero con monedas ¿O qué? Podría ser buena opción ¿Eh? ¿O no? Yo qué sé No se me ocurre nada A ver Busca Busca Eh, eh, eh Busca que te busca Otra Va a ser eso Va a ser eso Entonces Tiene que haber Por lo menos Cinco o seis Hay otra Otra La cojo cuando termine Porque si no Madre bien Otra 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 Bueno Pues yo creo Que ya Más o menos Está Hemos encontrado Un montón Venga Pa la saca Esta pa' mi Otra pa' mi Pa' mi Esta pa' ti Y otra pa' mi ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vale Vale Pero esto Solo me va a hacer Falta Cuando tenga La oveja Porque Si mal no recuerdo La meta Está en el barco Así que Necesitamos Eh, eh, eh No, no, no Quieto, quieto Necesitamos Volver a por la oveja Esto es Lo más complicado El Cómo Sacar La oveja Vamos pa' allá Lo único Que se me ocurre Es Coger La oveja De piedra Y cambiarla Por la inflable Es lo único Que se me ocurre Lo único El problema Que cómo me aprendo yo El camino Madre mía El joystick loco Cómo me aprendo yo El camino Solo me queda Poner esto aquí Ir memorizando Mis pasos Oye Podría poner Monedas ¿No? ¿O qué? Vale Cuando me toque Un giro Esto es una locura Esto es una tontería Mía Pongo una moneda Seguro que esto Esto es súper fácil Y me estoy volviendo Loco yo Seguro A ver Mi malévolo plan Empieza ahora Vale La cojo Y ahora Solo hay que ir Por el camino De monedas Esto no es así Seguro Pero No es mal plan ¿Verdad? El problema El problema es que no veo Las de delante Oye No me digáis Que no es buen plan No me digáis Que no Maravillosa La mente Es maravillosa Quieto Para Espera Vale Ahora en teoría Tenemos eso Y ahora diréis Bueno ¿Y ahora qué haces Con las monedas? Pues las Pues explotamos Claro que sí No, no, no A ver Ahora Solamente Hay que ir Para atrás de nuevo Vale Y ahora En sentido Inverso Las vamos Cogiendo Ni tan mal Ya las tenemos Todas Y ahora Simplemente Hay que volver A la zona Del perro Que más o menos Es por aquí Más o menos Es por aquí Y he visto yo ¿Dónde era? Ya no me acuerdo Dos mil años Tengo que poner Tengo que poner Una coliflor Aquí A lo mejor Tengo que poner Vale Quizá tengo que poner Joder Tengo que poner Una aquí Y me escondo aquí Me ha visto Me ha visto Mira Mira Ponemos una Aquí Ponemos la lechuga Aquí Podemos poner Otra por si acaso Póngate Y nos quitamos Ya está Y ahora A esperar A ver si Mi malévolo plan Da resultado Venga Hombre Que es para hoy No Pero que solo Vaya una Como me ha visto Que Que ha pasado No me he movido Tío El juego Me está tocando Un poco Las zonas Bajas A ver Espero tenerlo todo Yo que sé Estoy Estoy Vale El joystick Seguro que ha sido El joystick Que se ha movido Solo Y me ha dejado Vendío Seguro Segurísimo Tío Que malos Son los Joysticks De los DualShock 4 Son Horribles Le sale El drift Este Vamos Que da gusto Venga hombre Que es para hoy Pero si no hay lechugas Que estoy haciendo Vale Pero tengo que estar Cerca del botón Vale Ahí va Ahí va No Ahora no me he movido Quizás porque Tengo que poner La oveja Delante Porque si no La ve Ataca Me tiene hasta los huevos El juego Quizás si la ponemos Delante A lo mejor Me está atacando Porque deja de verla Yo que sé Joystick Por favor Quieto A ver Que pasa ahora No Me ataca Me ataca Igualmente Hace lo que le sale De los huevos Estela inflable O no No lo comprendo Me acabo de quedar Totalmente Sin ideas A ver Estoy probando Otra nueva estrategia Que es Poner la oveja Inflable En el botón Dejar que la oveja Se monte En la plataforma Y a lo mejor El perro Ataca la oveja Inflable Yo que sé A ver Que hace Ahora no hace nada Ahora no hace nada Porque no haces nada Porque no ataca Ahora tío Vale Ha pateado Ha pateado Se sube Vale Y ahora Como lo hago yo Para subir Ja 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 Que hago yo tío Como subo Necesito subir Es imposible Que pueda subir Porque no se va a ir Pero ha pateado La oveja inflable Eso es importante Eso es muy importante A lo mejor Me puedo subir Yo antes de que Si Puede ser eso eh Vamos a probarlo Esto es más difícil Hacerlo que pensarlo Vamos allá Lo que yo digo es Dejamos esto así Vale El caminito preparado Esto así Póngalo a ver Y ahora me quedo yo aquí Básicamente tiene que ser eso Pero claro Es lo que digo Es más fácil Decirlo que hacerlo Y el matojo Me mete la pata A ver ¿Cómo lo hago tío? ¡Ay que viene! ¡Ay! No me has pillado A ver A ver ¿Qué pasa ahora? Ahora No Pero La oveja no ha pulsado Tío Vete a tomar Por culo Vale Me la juego ¡Vamos! Estoy Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba A ver ¿Qué pasa? Dime ¿Qué pasa? Por favor Dime Dime ¿Qué sucede? Que no me vea Que no me vea No puedo mirar Dime ¿Qué va a pasar? Lo que creo Que va a pasar Por favor ¿A por quién vas? Patea la oveja Tío Esto Esto está mal Esto es lo peor Que tiene el juego Pero Patea la oveja No Es así Pero El juego Tiene que hacerlo No sé dónde está La oveja ¿Dónde está La otra oveja? Mira 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 Vete De verdad Estoy del juego Hasta el ciruelo Vamos Pongo Lechuga aquí Bajo Lechuga aquí Oveja Inflor Inflor Se van a pegar una patada en el lomo Vale Vamos Rápido Rápido En realidad está Pero ahora que no me da el pelo En los huevos Vamos a pegar A ver qué ocurre Venga Un pasito por delante Aquí Me voy a quedar quieto A ver si la oveja Aparece o no Pero es que creo que está mal hecho Tío No sé Qué estoy haciendo mal Si el perro No va a patear la oveja No El perro Está pillado Y viene a por mí Tío Y la oveja Se queda pillada Y va por las lechugas De allí No sé qué hacer Está fatal hecho A lo mejor Puedo intentar Trampearlo yo Pero es que Se vuelve loco No Es imposible ¡Es imposible! Una pena Una pena que esto No tire para arriba Por la oveja De mierda Está pillado Oye Oye Ya no está pulsando El botón ¿Por qué no va? Mira Mira el botón Es que está Está pillado El juego Está pilladísimo No me toques Los huevos ¿Qué lo está pulsando? Mira ¿Y si hago que una oveja pulse Y la otra no? ¿Eh? Pero si la oveja pulsa Luego como despulsa Es que Es que No No Tío No No me aclaro Y está poniendo otra lechuga Tío Mira Se ha ido al matojo Yo De verdad Estoy hasta los huevos ¡Suscríbete al canal! No se ha ido al botón Giro Ahora Ahora se ha ido Pero claro Ahora no se va a mover de ahí Porque se ha comido A ver A ver ¿Va por ella? ¿Va por ella? Dime que sí ¡Uf! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Qué triunfoso! Por favor No te caigas ahora ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios de mi vida Lo que ha costado! Uff, horrible Nivel horrible, yo no sé si era así Pero horrible es poco Vámonos, por favor Vámonos ¿Cuánto tiempo llevo con esto? He perdido la cuenta He vuelto loco, eh Uff Como para no querer pegarme Dos meses sin grabar Si es que esto no está pagado ¡Hala! ¡A tomar por culo! Menos mal Que me dejan aquí con la oveja Pero ¿por qué me ha dado ahora y antes? No, no lo entiendo Vamos a bordear, ¿no? ¿O qué? Yo qué sé Tío, me da, eh Es que tiene mucha puntería ¿Qué haces? ¡No! Vamos, rápido Puede que haya que ir por detrás de las piedras Pero bueno, yo soy así de guay Y paso por delante Venga, por favor Que se acabe ya menuda ¡Basura de nivel! Que a ver, tiene su encanto Pero... No Me ha frustrado Lo de la oveja está súper mal hecho Y a ver, se supone que ahora Hay que darle coba al cabezón este Que esa es otra Que no hemos terminado Venga, tú aquí Quédate ahí En el pezoncillo Vale, vamos a mover esto Antes de nada Ponemos aquí Un doblón de oro Y le vamos a hacer La clásica Ponemos uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Espero que sean suficientes A lo mejor me estoy pasando yo A ver Otro aquí Y otro por aquí A ver si viene Yo creo que no hay más, ¿no? No ¡Vea por el oro! Me está apuntando Creo que están demasiado Separados, ¿no? ¿Lo está viendo? No ve el oro, tío No lo ve ¿Me va a pegar un tiro o qué? No Que sí, hombre Que tengo una, mira 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 que cosa más rica Claro que sí, hombre Mira, mira, mira Mira que rica Monedada Hostia Hay que abrir Corre Esto sí que es un clásico De los Looney Tunes Ahoga Oh yeah ¿Qué te ha pasado? Sabandijo Me da miedo acercarme Porque tiene pistolas A ver Dice Creías que engañarías Al viejo Sam, ¿verdad? Pues ahora me las pagarás ¡Adiós! ¿Y cómo te las voy a pagar? Si no puedes conmigo ¡Adiós! Creías que engañarías Pero si estás engañado Mira, mira, mira Mira que cabezón Venga, para tu casa Vámonos Muy rico Venga, ovejón Vamos Que te pesa el pandero ¿Y ahora qué? Por favor, que se acabe ya Que se acabe ya Que llevo aquí dos horas Vale, ¿esto qué es? ¡Súper cañón! Carga y dispara Pues muy bien ¿Y ahora qué? ¿Habrá algo por aquí arriba? Parece que no Vale, cargo Oye, pero Pero ¿por qué no se carga? ¿Cómo va esto? Vale, vale, vale Que está automatizado ¿Y ahora qué? ¿Esto se puede ajustar o...? No veo ¿Qué es esto? ¡Dum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mi ovejón! Enfrentarme a este tipo de situaciones No figuraba en mi contrato ¿Qué ha pasao? ¿Alguien puede ayudar a un pato desinformado? ¿Qué hay que hacer? ¿Es correcta esta solución o no? Técnicamente el cordero se ha colocado dentro de la meta Y está dentro de la meta Así que debería tenerse en cuenta ¿Verdad? Y otra victoria para nuestro concursante ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! El final Lo mejor del nivel Todo lo demás Vamos Desechar A la papelera No, a ver Si te paras a analizar Todo lo que había que hacer El nivel está chulo Pero es verdad que creo que estaba muy mal hecho Lo de El sacar La oveja De donde está Sam Eso O yo me he complicado la vida Que también puede ser ¿Vale? Pero bueno Lo hemos superado Tres ovejoncios Y nos queda nada Ojo Que he visto cactus No me gustan Y lo que no me gusta Es tener que seguir Porque este nivel Se me ha hecho Tela de largo Fantástico Nuestro concursante Necesita silencio ¡Silencio! ¡Silencio! Acabo de perder Media cuerda vocal Como siempre Y nada Hora de ir A los higos chumbos Pero primero voy a refrescar El gaznate Que de verdad Que me ha costado Me ha costado Bueno Vamos a continuar Vamos a buscar Este Este nivelillo De Los higos chumbos Bueno A ver Estoy diciendo Higos chumbos Pero realmente Son cactus O sea Serían chumberas ¿No? No higos chumbos Aunque Las chumberas Dan higos chumbos Mira Da igual Yo me entiendo Vámonos ¿Dónde está el desierto? Supongo que por aquí ¿No? Míralo Míralo Nivel 14 Casi nada Vamos allá Vale Estamos ahí No sé lo que hay Parece que hay unas vías De un tren También se ve El tren Que está dando vueltas Al mapa Supongo Para la izquierda Está el perro Con las pocas ovejas Que le quedan Ahí vemos Ahí vemos la meta También muy cerca Tío Este nivel Madre mía Hay también Una especie De carretera Ojo Que creo que estoy viendo Al corre caminos No me gusta Es mi archienemigo Allí a la derecha También parece Que hay un buzón Una piedra Un semáforo Hay de to Vamos allá Mirad Que maravilla De tren Low poly Me flipan Me flipan Los gráficos De play 1 Y oye Creo que El emulador Aunque Los mejora Porque los está puliendo Es evidente Yo creo que Mantiene bastante bien La esencia Vale 26 minutos ¿Para qué? Para que pase el tren Supongo ¿No? ¿O qué? A ver que me dice El patito ¿De qué quieres hablar? Del tren Si quieres coger el tren Aprieta este botón Para poner la señal En rojo Así La próxima vez Que pase el tren Parada aquí Y podrás subir No pierdas de vista Este color Para saber Cuando va a llegar El tren Y cuánto tiempo Estará parado Pero en cualquier caso No entres a pie En los túneles Es peligroso ¿Ah sí? ¿Es peligroso? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío Eso es trampa Si el tren Iba en la otra dirección Malditos Looney Tunes La señal Cuando la señal Está en rojo Significa que El tren Parará La próxima vez Vale Ya me lo has dicho Me acaba de decir Lo mismo Y el cronómetro Es para saber La próxima vez Que pasa el tren Por aquí No me cuentes tu vida Vale Por ahora No voy a tocar nada Esto que es Vale ¿Será esto para parar Al corre caminos? ¿O qué? No lo sé Solo sé Que no sé nada ¿Esto qué es? Un vulgar peñasco Vale Una caja inanimada El tren Está a punto De pasar Muy rico ¿Me puedo subir en marcha? No puedo Vale Por ahora No voy a pulsar Trenes Ni nada Voy a Bichear esto Un lanzaovejas ¿Para qué? ¿Con qué malevolofin? Vale Porque esta es la catapulta Que nos lleva Al final Vale ¿Y qué pasa? ¿Y esta carretera? Cactus Que me van a pinchar El ojete Ah pues no ¿Por qué no pinchan? No comprendo Este tampoco En 2D Pero sin pinchar No sé si están pillados Esos cactus Espero que no Vamos a Investigar esto Porque yo que sé ¡Ojo! Una planta Rodadora Me flipan De verdad Que me flipan Las plantas Y Madre mía Como lo detesto Mirad Es que Se puede ser Más odioso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de fruta! ¡Te odio! Me va a pulsar el botón Me va a pulsar el botón ¡Te odio! He visto ahí una entrada ¿No? ¿O qué? ¡Hijo de puta! ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? ¡Madre mía! ¡Cómo te odio! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Se ha ido Vale ¿Y cuál es el fin Del correcaminos? ¿Esto Para qué es? ¿Esto es un boquete Pintado? ¿O qué? No lo entiendo Quieto parado A ver Esto de aquí Esto sube ¿Para qué? No entiendo ¿Para qué sube esto? Porque si salto así Me caigo No sé Vale Vamos a seguir Investigando Voy a Ignorar Al cabezón Del pájaro ¡Te odio! Quieto parado No entiendo Qué función Tiene el correcaminos Aquí Una oveja La tiene Super vigilada Imposible De De robar Vaya Pero imposible Esto No entiendo ¿Para qué es? No lo pillo ¿Será? Vale A lo mejor Tengo que poner La oveja aquí Y lanzar aquí La de piedra Puede ser Puede ser ¿Pero cómo Vamos a robar La oveja? No lo veo ¿Eh? No lo veo Vale Puede venir El tren Esta es la meta ¿Este botón ¿Para qué es? Vale Este es el que dispara ¿Y qué? Nivel complejo ¿Eh? Nivel complejo Voy a tener que montarme En el tren Y bichear A ver qué hay por ahí Porque madre mía ¿Cuánta potencia Tiene esto? Yo calculo Que por ahí Más o menos Qué mal ¿No? Y esto No se puede mover ¿No? Bueno Vamos a dejarla Porque tampoco sé Para qué me sirve Vamos a parar El tren 28 segundos Vamos a pararlo Aquí Lo paramos Ay Dios mío No me gusta este nivel ¿Eh? No me inspira Buenas vibraciones Vale Ahora me subo Y pulso esto Vale ¿Y ahora qué? Otro túnel Hay una zona Secreta Creo Esa es otra Verás tú Para encontrar Quieto ¿Por qué no me puedo Parar ahí? Ahí He vuelto al principio Esta no es ¿No? Esta no es Es esta Aquí atentos Vale Saltamos Porque esta es la zona Secreta Creo ¿Eh? Vale Un buzón Claro que sí Hombre ¿Por qué no más lejos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y cómo vamos a llegar ahí? ¿Habrá que tirar esto Y parar al tren? ¿O qué? No lo pillo ¿Eh? A ver Fuera de aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? La rompe Pues entonces No entiendo nada A ver Si yo tiro esto aquí ¿Qué gano empujando esto para acá? No se puede empujar más Y desde aquí no llego ¿No? No lo entiendo Ah vale Tendré que parar esto Claro Sí señor Venga cae Que me quedo sin tiempo Vale Monto esto aquí Me monto Y alejó Sí señor Vale Este puzzle Me ha gustado Este sí ¿Y ahora qué? ¿Eso es disfraz de ovejón? ¡Buf! Vale Esto es para robar la oveja Verás Verás tú para robar Vamos a mirar el mapa No hay más objetos Entonces ¿Qué hago yo ahora con la oveja? ¿Cómo robo yo? ¿Y el correcaminos para qué es? ¿Para qué es ganarle al correcamino? Que yo creo que es imposible ¿Y el secretazo? ¿Dónde va a estar? Averigualo Vale Pulso aquí Este nivel Madre mía el nivel Vale La piedra me la llevo Ojo que se viene la piedra Oye ¿Podré ganarle al correcamino Si me sincronizo Con el tren? ¡Buf! Eso Para eso hay que estudiar ¿Eh? ¿Cuántos segundos hay? A ver Uno Dos Madre mía A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más o menos Unos Diez Segundos Más o menos Unos Diez Segundos No sé yo Si se parará Y me saldrá El cronómetro No lo creo Vale Sí, sí Me sale Me sale Mi malévolo plan es Esperar aquí Vale Y en cuanto venga el tren Ahoga Él no puede Yo sí Pero no va a venir Ni de coña va a venir No Le había ganado Ja, 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 ja Ah Ah Dios mío Cómo te odio Juego Vale Quedan cinco segundos Atentos Viene el tren Ahoga Yuhu No Pero qué hace el desgraciado No sé si viene Tío Esto está mal hecho Te odio Te odio Te odio Maldito pajarraco Esto está 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 mal hecho Está mal hecho Y si tapo esto Con la piedra Y voy a por él Que pasará Eh Amortiboy Espero que esté Cerrado aquello Eh Eh Se mete por ahí Tío Qué rollo Dos mil años Bastard A ver qué hacemos Mira por mí Seguro Me va a patear Este se las sabe Todas Voy a dejar que me coja Seguro que me patea Qué raro Pues toma Lo sabía Qué hacemos Cómo consigo atraer A la oveja Es que es imposible Eso Oh Vale Puedo calcular a lo mejor Para que lo arrollen Es lo único Que se me ocurre Que venga andando Cuando quede poco tiempo Ay señor Qué locura es esta Venga Me la juego Queda poco Venga Hombre No ha venido No ha venido Ay Ay Dios mío Qué viene Qué viene Oye Tío Me ha dado a mí Pero a él no Otra vez Ala No sé por qué A veces Me patea Sin venir a por mí Ven guapo Ven Me ha atropellado Eh Bah No le ha hecho nada Eso ya No me gusta tanto Eso ya No me gusta tanto No Me ha decepcionado Un poco No viene No viene Es imposible Vale 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 Ahí viene Me empaca Cabezoncilla Oye Me la ha llevado Yo no sé Si esto es así Pero yo Me la he traído Vale Quédate aquí Quédate aquí No Hay que ajustar El tiro El tiro Oye Hostias ¿Qué hace ahí? Me está esperando Ja 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 Que hijo De puta Que cerdo Tío Vale Pero entonces Seguro que esto Era así Ya está No hay otra Vale Vamos a ajustar Esto un poco Más o menos Ahí Y vamos a ir Probando A lo mejor No me deja Ahora acercarme Uh Que viene No me deja No me deja Acercarme Ahora ¿Cómo lo hago? Vale Calma A ver Pero si esto Apunta Como el ojete Vale Acabo de darme cuenta La piedra Hace falta la piedra Si Hace falta la piedra Porque mirad esto La descargo aquí Y de aquí La lanzo Si Pues nada Tengo que ir a por la piedra Y después ¿Qué hago yo con ese? Brr Dios mío De mi vida Esta 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 Vale Ahora pulsamos Y esperamos Vaya Coñazo De nivel Compadre A ver Que si Que la idea Está bien Bla 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 Pero Es un poco rollo Tener que estar esperando 40 minutos A que pase el tren Pero bueno ¿Qué le hacemos? Lo que no sé ¿Dónde Demonios Está el secretazo? No tengo ni idea No he visto nada Así que me llame la atención Que diga Pues basta por aquí A lo mejor Por la zona del Del correcabinos Pues puede ser Puede ser Vale Montamos eso ahí Y nos vamos Aquí no es ¿Me tengo que bajar? Si Porque ahora hay que esperar A que llegue de nuevo Por supuesto Vale Ojo Hace una parada De 40 y tantos segundos ¿Eh? Venga hombre Vete de aquí Vale Empujamos un poquito más Para acá Y para allá A ver que pasa ¡Yujuuu! ¡Hostias! Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Para qué he hecho yo esto? La puedo montar en el tren ¿Y para qué? No lo entiendo ¿Para qué la monto en el tren? ¿Qué gano yo montando A la oveja en el tren? Porque es que seguro Que es para eso Segurísimo Si no ¿Para qué va a estar esto aquí? ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Para qué queremos a la oveja en el tren? A mí No se me ocurre Vale Un momento Me he encontrado esto aquí Fijaos ¿No es sospechoso? Decidme que no ¿No es sospechosa Esa muesca ahí? Me estaba volviendo loco Porque entre que no consigo Saber qué hay que hacer En el nivel Y que no encuentro el secreto Y se me ocurre Que puede estar ahí A ver A ver si llega esto A ver Vale La piedra está ahí ¡Muy rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Lo que me ha costado Venga Vámonos Y ahora A sacar la oveja Que no lo tengo yo muy claro Pero bueno A ver qué hacemos ¿Me bajo aquí? Sí Vale La oveja sigue ahí A ver Se me ocurre Se me ocurre Que puedo lanzar la oveja para allá O me la llevo en el tren Pero me voy yo con ella Vamos a probar Pulso aquí Y esperamos Vale, ya viene A ver Vale Empujamos Pa'ca Empujamos Pa'ya Vale La oveja pulsa eso Y nos vamos con ella Por supuesto Porque si no La perdemos Ven aquí Ovejón La cojo Y ¿Y dónde salto? ¿Ahora qué viene? Esto es No, aquí no Aquí no Y aquí es De donde venimos No, aquí, 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 aquí ¡No! Era ahí Era ahí, tío Es ahora, ¿no? ¿Ahora? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Perfecto ¿Y qué hago? A ver, se supone que ahora el perro está ahí como loco, ¿no? Vale A ver Mi malévolo plan Es Pegarle un Pedrascazo ¿Pero qué haces, cabezona? Es que Es que eres cabezona, ¿eh? A ver si le da Quítate A ver ¡Hía! ¡Oh, yeah! ¿Y ahora? A ver si podemos Ir los dos No, tío, pero ¿Pero por qué no le ha dado? ¡Madre mía! ¿A qué se ha levantado ya? Tío, qué asco de juego ¡No! Venga Le acabo de regalar la oveja Corre 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 ¿Vamos? ¡Ah! ¡No, no, no, no! Esto es casa ¡Hijo de p***! Es casa, ¿no? ¡Au, yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que me lo he hecho ¿O qué? ¡Decidme algo! Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí He cumplido con las condiciones Comprobando tarjeta Bla, 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 bla Esto es que sí, ¿no? Venga, hombre ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira como pasta El ovejón ¡Silencio! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡Uh, uh! ¡Fantástico! ¡El último cordero! ¡Lo has conseguido! ¿Cómo que el último? No han puesto subtítulos ¿Por qué? ¡Adiós! No te creo ¡Me encanta! ¡Me encanta Marvin! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Una oveja negra! No te creo ¿Pero qué es esto? ¿Qué significante terrícola? Parece que esta ridícula criatura Ha llegado a mi planeta Por culpa de una de tus chaputas ¿No es así? ¡Sí! Te contaré Cómo llegó aquí tu colega ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? Me estaba preparando Para probar mi última arma El PR.-200 Una herramienta muy práctica Que deduce a cualquier especie viviente A una décima parte De su tamaño normal Para el experimento Disponía de la ayuda De un fiel miembro De mi ejército Y cuando estaba a punto De probar mi invento De pronto Un invasor Chocó Contra mi depósito de agua A toda velocidad Y el depósito Cayó Sobre mi ejército ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Hemos salvado el mundo! ¡No! El dichoso invasor Parecía una oveja negra ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Pajarracos verdes! El caos fue total Pero después de un Sobre marciano esfuerzo Y la ayuda De mi fantástico PR.-200 Conseguí recuperar La mayor parte De mi ejército ¿No es maravilloso? ¡Espera! ¡Todavía no he acabado! ¡Mi ejército Aún está incompleto! Una unidad rebelde Se ha metido En una situación delicada Y salvarle Es una hazaña peligrosa Yo, Marvin el marciano No pienso correr riesgos Innecesarios Te corresponde a ti Reparar los daños Devolviéndome a mis marcianos Instantáneos perdidos Ven que a nueve Siéntate, muchacho ¡Adiós! ¡El perro! ¡Míralo! ¡No! ¿Pero qué ha hecho? ¡Maldito perro verde! ¡Dios! ¡Les han llevado al coyote Lobuno! ¡No me lo esperaba, eh! ¡Pero qué maravilla es esta! ¿Ahora qué? ¿Pero esto es el fin del juego? ¿Vienen niveles marcianos? ¡No me entero de nada! ¡Vienen niveles marcianos! Pues nada, aquí, aquí lo vamos a dejar En todo lo alto Nunca mejor dicho Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Si os está gustando esta serie Ya sabéis Dejadme en los comentarios Lo que os dé la gana Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!